El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no cambiará la estrategia de seguridad de su gobierno, a pesar de la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, que dejó 20 muertos y el asesinato de la diputada de Morelos, Gabriela Marín. Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario aseguró que estos hechos violentos son el fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años los gobiernos neoliberales.